Es broma, observa. ¡Vamos allá! ¡Aparta! ¡Fíjate! ¡Ya me has picado, eh! ¡Pero es de lo que soy capaz! Si en una noche oscura en el bazar caíse alguna banda sobre ti Mi amo en un pispas les churrará Este es obra genio para repartir ¡Usa mi voz! Y ahí vencerás por caos Soy dinamita a punto de explotar Y ya verás que Flash está chupado Solo la lámpara debe explotar Y yo te diré Señor, ¿cómo se llama? Da igual que iré algo en especial Le aconsejo nuestro pavo real ¡Hey! No hay un genio tan genial Yo soy su maitruisi Un tipo servicial Me repita, mande mi amo, le oigo mal ¡Hey! No hay un genio tan genial Servicio cinco estrellas ¡Comerás mejor que el shawl! ¿Cuál tienes? Manjar, cuscús, ¿qué más? ¿Al vez un poco de baklava? ¿Qué tal un shish kebab? Disfrutas al final Aquí el menú lo escribes tú ¡Hey! No hay un genio tan genial ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué tiene lo bueno? ¡Ah! ¿Tiene lo bueno? ¡Has visto algo así? ¡Ahora prueba tú! ¡Ahora aprenderás! ¡Otro truco más! ¡Aprende esto! ¡Oh! 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 De la lámpara el genio soy Paladín Sí que puedo hacer por ti Estoy aquí ¿Qué tal, mi amor? ¡Hey! No hay un genio tan genial No hay un genio tan genial No hay un genio tan genial ¡No hay un genio tan genial! ¡Hey! ¡No hay un genio tan genial! ¡No hay un genio tan genial!